El 11 de junio de 2020, Sony anuncia la presentación de su consola de nueva generación, la PS5. Sin embargo, la comunidad gamer quedó con bastantes incertidumbres acerca de las características de esta consola. También el costo de adquisición que la PS5 tendría en su fecha de lanzamiento. Un grupo de cuatro jóvenes colombianos, dos de ellos nacidos en la capital de este país, y los otros, dos países procedentes de Medellín y Manizales respectivamente, reunían ideas y diferentes puntos de vista, para poder hallar la forma de conseguir la PS5. Los dos capitalinos eran, un youtuber que le había ganado a Perlita, un concurso sobre quien tenía la cabeza más gigante de toda la vida láctea. El otro, era un ser humano común y corriente, el cual había desarrollado un lenguaje extraterrestre, debido al aislamiento obligatorio de este país. El joven nacido en Manizales, también conocido como, alias El Pagis. Y por último, y si menos importante, el Maluma deshidratado, después de hibernar nueve meses en el Polo Sur. Después de varias horas de exhaustiva búsqueda, la idea más inesperada salió a flote. Yo ya tengo en la mira para empezar a vender riñón. Esa era mi misma táctica. Yo lo tenía planeado, yo iba a coger algún vagabundo por la calle o lo que sea, lo iba a recuperar, lo iba a poner a hacer ejercicio, mejor dicho, lo iba a recuperar todo. Y ¡boom! Luego lo vendo. Si no se pone a pensar, el cuerpo humano es severa ganancia. Usted es miembro p***o y se vuelve rico, sano. Ya lo tienen lo que es un corazón, los riñones, eso vale millones. El estómago no, porque eso es como el niño. No, por eso lo tienen es propio, o sea, no es tan nuevo eso. Por un riñón le dan como 130 palos, por el corazón van dando 150. Entonces seríamos si empezara a vender riñón. Ah, yo le imagino que hiciste por una columna vertebral. O la gente así. Y la columna vertebral no la cambian. O decir, ¿qué es lo que vale más? ¿Qué es lo que más buscan? Los 100 millones. Vamos a buscarlo en Google. ¿Cuál Google? ¿Qué te compara en la de web? Usted usa eso en Google y le cae el SWAT en dos minutos a la casa. Vamos a ir buscando. No, no, no. De cada 7 días a la de web. ¿Usted quiere mostrar su hermana, Pajis? No, no, no. ¿Qué pasa? Ya, ya era del membrón. Precio de cada órgano del cu. Yo escuché que un riñón costaba como 500 mil dólares. Yo vi que la médula espinal dice que 120 mil. Uy, no, yo para qué necesito caminar. Toma mierda. Un paso más, un paso menos. Puedo me fiar. 150 mil dólares por un hígado. Entre 98 y 130 mil por un páncreas. 150 mil por un pulmón. 30 mil por una córnea. Y entre 130 y 160 mil por un corazón. Un riñón más, un riñón menos. Hay gente que es con riñón. ¿Sí? ¿Sano? Hay gente que es con un pulmón. ¿Sano? Mel. ¿Sabes qué voy a donar mis órganos? Donemos de riñón. ¿Qué riñón? Ahí está. Entre todos donamos un riñón. ¿Qué? Nos compramos. Pero cuando nos paguen, lo primero que van a hacer es contar la plata porque no voy a decir que me van a desafar. Se imaginan todas estas p***s con un hueco en la panza y sin riñón. Pero con la PC5, papá. Con la PC5. Todos con la PC5. Play 5, iPhone 11. Todos con la Play 5 y se verán ya ganen el estómago. Y con internet, bueno. Y con internet. Un cuarto gamer. ¿Usted qué donaría, Sebas? Un riñón. Mancuso. Un riñón también. Vermi que puede. Los de Vermi ya dicen vencido. Vencido y la fecha de vencimiento en números romanos. Los de Vermi usan rostis. Para aliviar la corrosión. No, mire. Las córneas valen 30 mil dólares. 30 mil dólares. ¿Qué? Y los regalan para que los venden. Las córneas. 30 mil dólares. 30 mil dólares son 40 millones de pesos. Pulmones. ¿Qué? ¿30 mil dólares son qué? 40 millones. ¿Cómo va a decir eso? Papi, por eso es repetido años. 16 mil, son 20. Cállese, cállese. Luego me corrigen, pero mire, mire. El aproximado son. Pulmones, 150 mil. Otra, son 130 mil. Entre 130 y entre 170. Dependiendo. Hígado, 98 mil. Riñones, 62 mil. Ay, espera. Aquí hay una más confiada. Ay, no. Aquí me iré a meter. Pues, brea. Un ojo más. Un ojo menos. Riñón, 102. Uy, ya. En euros, son casi 100. Uy, un riñón son. Aparece, yo no sé leer euros. Son 102 mil. No, no sé. 300 palos más. Arterias. Ay, las arterias valen 10. 1217 euros. Sepa que necesita una arteria. Una arteria más, una arteria menos. No, yo creo que con él que si me quedaría es con el riñón. Vale, 102 mil. 172,05 euros. ¿Cuánto es eso? Yo no puedo vivir con uno. Exacto. Eso depende. No puede tomar mucho alcohol. Se tiene que cuidar. Tomar mucha agüita. Pero PC5. Papi, PC5. PC5. Se compra hasta una casa. Varias. Y al caso, consigue uno gratis en el hospital. Pone la plata que se consigue. Se compra un seguro. Se compra otro. De gerencia le voy a dar mis hijos mil porganos. No se los suma. No se puede decir automáticamente que si no, los tienen que regalar. No, no. No voy a donar ni ch**a. Los ponen a donar. No, ni mierda. No voy a donar nada. Acuérdense muchachos que al morir tenemos que tener algo inscrito en los papeles en el pecho. Diciendo. Tico el que ponen mis órganos. Vamos a hacer un tatuaje en el pecho. Maldigo el quebren mis órganos. No. Si Pacino vaya a la fiesta a una fiesta y despierta en una tina con hielo y diga no, perdí mi gato. Mi riñón. No te stompes. Yo digo que ahora en adelante no se va a estudiar medicina para vender un riñón de gato. No, qué guay. Ustedes vienen y sacan un riñón. ¿Cómo se van a dar cuenta? Yo creo que aún no le dicen y yo no entiendo. Entonces tenemos que estudiar medicina. Y yo sé cómo va a sentir que le falta un riñón. Yo sé si cuando le quitaron una tripa. Aún lo hacen muy fuerte. Pero usted le da pañecitis debe ser chillón. Eso no es nada. Igual me abrieron y no es una tripa. Eso no es una tripa. Pero eso no es una tripa. Eso no es una tripa. Eso no es una tripa que le sale en el intestino. Es una cosa tan inspecita. Oye, se calla. Se me infectó. Y me tuvieron que hacer más miércoles. Me hubiera vendido esa parte que se le cayó Va a vender el A ver si para que le sirve el A ver, eso es una competencia ¿Quién lo usa menos, muchachos? Yo por algo tengo la PODER PAIDAS A ver por ahí, hoy me huele como a ANDROX Música Música